Y ahora se supone que no me conoce Pero hace tiempo que me daba en toda pose Ya no sirven flores, ya se murieron las roses Las chicas esperando una llamada porque Tuvo que acabarse, bebé, yo sé Soy una chica feisty, cuchi sale pricey Dejan de chingarme, te lo digo, Iki Te lo digo, Iki, papi, te lo juro Me tienes afuera en el oscuro No me vayas a olvidar, que amo si estás lonely, baby Mi trago de tequila Y a mi texto no envidian porque Extraño estar arriba Cuando hacíamos el amor every day Mi trago de tequila Y a mi texto no envidian porque Extraño estar arriba Cuando hacíamos el amor every day Y ahora se supone que no me conoce Pero hace tiempo que me daba en toda pose Ya no sirven flores, ya se murieron las roses Marchitadas esperando una llamada porque Tuvo que acabarse, bebé, yo sé Soy una chica feisty, cuchi sale pricey Dejan de chingarme, te lo digo, Iki Yeah, te lo digo, Iki Papi, te lo juro Papi, te lo juro Yeah, papi, te lo juro Yeah Esa broma, baby, Reese Be so Te de me, coca la onda D-Boy Beep Yeah Cuiro